Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Pelézgo y Cochea, historietista, ilustrador, narrador gráfico, autor de algunos de los libros que han salido en el Fondo de Cultura Económica, como El Complot Mongol, Historia de un Niñito Bueno, Historia de un Tomado de McTwen, autor de las ilustraciones, estos entre otros libros. Bien, la idea de estas pláticas es compartirles un poco lo que estamos haciendo los ilustradores, los autores del Fondo de Cultura Económica, en los días de confinamiento, de quedarse en casa. Lo que ustedes a lo mejor no sepan es que normalmente los ilustradores trabajamos en casa, así que estos días no solo son conocidos para mí, sino que además me rinden más las jornadas de trabajo. Les muestro rápidamente lo que estoy haciendo en estos días, en los proyectos en los que me encuentro. Uno es la adaptación a novela gráfica de esta novela de Verónica Murguía, autora mexicana, Aulilla. Aquí vemos algunas de las páginas. Es un proyecto extenso de más de 160, 180 páginas. Otra es una historia de Sherlock Holmes, escrita por Sergio Monreal, un autor michoacano, mexicano también. Aquí vemos algunas páginas terminadas. Este es el espacio habitual de trabajo, el escritorio, el restirador, con la mesa de luz. Las series de televisión, que son una compañía muy importante, al igual que el radio. Las series acaban siendo más bien radionovelas, porque las escucho más que verlas. El café, que no puede faltar. Pero una cosa que me ha permitido estos días tan largos es hacer algo que disfruto muchísimo también. Me la paso siempre que salgo, recopilo objetos viejos, maderas, fierros oxidados. Y con ellos hago estas esculturas que podemos ver aquí. Estas son las que he estado haciendo a lo largo de estos días. También pinto. Pero esta es una de las cosas que más disfruto, porque es algo que hago absolutamente por gusto, que nadie me pide. La verdad, nadie sabe que esto es algo que también disfruto tanto hacer. Y esto me da pie también para comentarles que la creatividad y las actividades creativas no tienen que ser solo para las personas que nos dedicamos profesionalmente a esto, sino que ustedes pueden también, en casa, en este tiempo, dedicarse a, aparte de convivir con la familia y disfrutar, jugar, cocinar, como hago habitualmente también yo, ejercitar todas aquellas cosas que salgan de su inventiva, de su creatividad, y que no sean necesariamente para vender o para comercializar, sino que nos permiten realmente limpiar nuestra cabeza de malos pensamientos y ejercitar todas las posibilidades creativas que todos absolutamente tenemos. Así que los invito a que ejerciten, a que empleen su creatividad, su imaginación en todo aquello que les guste hacer.